Quisiera consultar, señor alcaldes, con mayor respeto, cómo va a ser la mecánica de esta reunión. Si aquí venimos a escuchar nomás, a obedecer todo lo que ya ha resuelto el Consejo, que está bien porque ustedes quieren la administración, pero también, si nos puede permitir en esta mañana, señor alcaldes, señores concejales, sugerir y plantear. Por ejemplo, del puente de la calle Sánchez, se nos está cayendo a pedazos. Se habla, señor alcaldes, de la plaza del productor. Queremos rogar, pedirles que se construya la plaza del ganadero. El cementerio, tenemos un cementerio prácticamente colapsado. El local para el registro civil, es muy importante que se define el mismo y el nuevo Camargo. Les voy a decir la verdad. Ya está hecho todo. Este es para conocimiento. Pero, en todo caso, para responder a las instituciones del doctor. El puente de Antonio Flor, estamos ya en un proceso, se hizo un proceso de sostenimiento que está en el puente de la ciudad de Ciudad Mantes. Se ha intervenido, hay un proceso de sostenimiento que se ha aplicado ya mediante toda la sugerencia técnica de las universidades de Cuenca, de Estatal de Cuenca y la Universidad de la SOE. Estamos ya en los próximos días por firmar un convenio con la Universidad de la SOE para que se hagan los estudios de este puente. Por otro lado, la plaza del productor está hecha una primera etapa. Confiamos en una segunda etapa. En una segunda etapa en este año, estamos ya... Se nos ha quedado el restaurado, pero tenemos otras iniciativas aparte que estamos planteando ya terminar esa plaza, arrancar como un proyecto piloto con carpas, con todo lo que se puede hacer, con todos los temas de bioseguridad en la primera etapa, porque ese es un proyecto costoso también, pero tampoco vamos a dejar votado allí, sino estamos ya buscando recursos para una segunda etapa. Por otro lado, la plaza del ganadero, nosotros lo abrimos, lo aperturamos, lamentablemente ya Girón no quiere o no tiene esa voluntad de hacer la plaza del ganadero, se arrancó muy bien, lamentablemente la gente no fue, no se ha seguido. Sin embargo, tampoco está dentro del plan del periódico, no está, porque se ha hecho el estudio de que realmente Girón no quiere. En el tema del cementerio, quiero dar dos noticias buenas. Se va a ampliar un nuevo pabellón, está dentro del PNT la adquisición de un terreno adyacente para ampliar el cementerio. Y tengo la buena noticia, estamos ya en una fase final, tendremos una mesa de diálogo, de trabajo, para que con el sindicato de choferes quiera invertir en el cementerio con la anuencia del municipio y del consejo, buscaremos los términos legales para que el sindicato pueda invertir allí en un pabellón más. En el tema del registro civil, en los próximos días tendremos ya la reunión con el distrito de salud para definir ciertos temas de comodato que se tiene con el Ministerio de Salud y el municipio en los espacios que hoy maneja. Sí, también en el PNT está previsto terrenos para el Camargo como para el registro civil y poder atender a mediano plazo estos espacios. ¡Suscríbete al canal!